¿Quiénes somos? Todo nuestro ser de discípulas debe estar informado por el Espíritu Sacerdotal de Jesucristo, aspirando con todas nuestras fuerzas a la glorificación de Dios, a ser salvadoras con Cristo y a ser víctimas en constante ofrenda con Él. Nuestro nombre de discípulas de Jesús, según nuestro fundador, significa una particular imitación de Jesucristo. Han de mirarlo como maestro y como discípulas han de vivir de sus criterios, de su amor y de su ministerio. La espiritualidad del Instituto se basa en la liturgia, especialmente en la Eucaristía, por la que Cristo actúa su sacerdocio. Nuestro Instituto tiene como misión específica en la Iglesia El culto de adoración, acción de gracias, petición y reparación a Dios Padre por Jesucristo. Por ello, consideramos la liturgia como fuente de vida espiritual y también actividad apostólica. La promoción, defensa y fomento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y cristianas. Carisma El hombre encuentra la salvación cuando descubren su vida a Dios. Por eso, las discípulas de Jesús quieren ser como Jesús, puente entre Dios y los hombres. Nacimos en Valladolid, España, en 1942. Somos en la Iglesia un instituto religioso de derecho pontificio, de vida apostólica. Fundador Pedro Ruiz de los Paños y Ángel Sacerdote, mártir y fundador del Instituto Disípulas de Jesús Nace en Mora, Toledo, España, el 18 de septiembre de 1881. Sus padres, Francisco Ruiz de los Paños y López y Braulia Ángel Navarro. Fue el primero de cinco hijos. El 30 de septiembre de 1894, ingresó en el seminario de Toledo. Se ordenó sacerdote el 9 de abril de 1905. Vivió totalmente para su sacerdocio. El ideal sacerdotal estaba tan abeigado en su vida que absorbía su existencia de discípulas de Jesús. Estas son la expresión última y fruto maduro de su espíritu sacerdotal. Antes de ser martirizado, don Pedro había preparado diferentes documentos sobre el Instituto Disípulas de Jesús y su carisma. Entre ellos, las constituciones. Tenía la seguridad total de que se llevaría a efecto, aunque no fuera él quien lo realizara. Y así fue. Fue martirizado por ser sacerdote durante la Guerra Civil Española el 23 de julio de 1936, en el Paseo del Tránsito Toledo, donde había llegado para la fundación de las discípulas de Jesús. Nacería la congregación tres años más tarde en Valladolid. El 15 de diciembre de 1942 tuvo lugar la aprobación del Instituto y las constituciones. El Papa, Juan Pablo II, lo beatificó el 1 de octubre de 1995, junto a otros ocho sacerdotes operarios diosesanos. ¿Qué hacemos? Nuestro instituto tiene como misión específica en la Iglesia, apostolado litúrgico, apostolado vocacional, campos de nuestra actividad apostólica hoy, pastoral educativa, como base del fomento de la vocación cristiana y de la vida consagrada, educación en la fe, clima para el despertar de la vocación, casas o residencias sacerdotales. El amor a Jesucristo, hecho vida en atención a los sacerdotes, es expresión de nuestro espíritu sacerdotal. Colaboración en sus tareas apostólicas, atención a Jesucristo en la persona del sacerdote, especialmente ancianos y enfermos. Pastoral juvenil vocacional. Despertar en los jóvenes la generosa alegría de ofrecer sus vidas al servicio de la Iglesia y de los hombres. Acompañaremos y orientaremos con prudencia y valentía cualquier vocación que veamos despertar. Ayuda a descubrir la vida como vocación, grupos de reflexión, estudio del Evangelio, convivencias, retiros, pastoral parroquial, prolongación de la actividad del sacerdote, ayuda al sacerdote en su tarea pastoral, pastoral vocacional, pastoral litúrgica, educación en la fe, catequesis y preparación de catequistas, atención a los enfermos, pastoral misionera, evangelización, atención a niños y jóvenes, promoción de la mujer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!